Un intercambio de palabras, discusión entre las jefas de Renazgo y ustedes, intercambiando diversas opiniones. Después pasaron a la reunión con la señora Isabel Leiva, administradora del mercado. ¿Qué acuerdos llegaron? Alteraciones hubo en los principios, en la mañana, pero llegamos a la oficina y nos invitaron a la oficina más que todo para poder hacer un acuerdo mutuo entre los vendedores y la municipalidad, en la oficina principal. Llegamos a un acuerdo pacífico, hicimos un acta, instalamos un acta para poder qué hacer. Ellos tenían que dar cuenta, anticipar cualquier operativo que pueden hacer ellos realizar. No pueden sorprendernos en cualquier momento por sorprender. También quedamos pacíficamente para trabajar alineadamente, ordenadamente. Y otra cosa más, quedamos que, bueno, pues para ellos se comprometieron para poner a un policía municipal para la entrada, donde vienen los ambulantes de diferentes lugares, no solo de Guaral, vienen de Lima, etcétera, de otros lugares. Entonces, eso es lo que nos incomoda y nos baja la venta, pues ellos vienen ya a hacer competencia. Pero por parte de la administración, ellos se han comprometido galantemente de reubicarlo a eso y no permitir que vienen a hacer competencia. Señor, ¿y ustedes como comerciantes qué prometieron a la autoridad en este caso? Nosotros hemos prometido y exigimos también, hemos exigido a la municipalidad para que haya el ordenamiento. El ordenamiento durante un año no cumple la municipalidad. ¿Cuál es el ordenamiento? El ordenamiento es el de la entrada y la salida. Constantemente para nosotros tener las medidas unificadamente de un metro y veinte, todos los kioscos, todos los puestos, así tenemos nosotros. ¿Ustedes son conscientes de que guardan las medidas señaladas? No, ¿qué podemos...? ¿Se sobrepasan también las medidas? Sí, hasta el momento todavía estamos manteniendo, pero como verá usted, los kioscos son completamente mínimos, pues es chico, un metro y veinte, ¿qué podemos hacer? Nosotros vendemos ropa y tenemos que exhibir razones de eso. Nosotros estamos manteniendo, ¿para qué? Nos ha medido la distancia, pero estamos manteniendo hasta el momento. ¿Los toldos, señor, cómo quedaron de los toldos? Los toldos han quedado que nosotros tenemos que levantar más alto, mínimo, mínimo, a cuatro metros y medio, a cuatro. Estamos con tres, pero ya por la administración ha sugerido que puede entrar cualquier momento, vehículo, vehículo de bomberos, o otros, qué sé, ¿no? En cualquier emergencia tenemos que cumplir esa promesa que hemos hecho. Sí, vamos a levantar, mínimo, como digo, cuatro metros, a cuatro metros y medio. Esa es la promesa que nosotros nos hemos ofrecido los comerciantes. Entonces, aparte de eso, ellos también se han comprometido, como vuelvo a decir, ya del ordenamiento y después hacer cumplir el uso de los fíos eléctricos, ya uso de la electricidad. Sí, todos no tienen, pero hay denuncias que algunas que sí están usando la electricidad, pero eso vamos a llegar ya nosotros a detectar quiénes están usando o no están usando.